Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es 7 Days to Die Alpha 16, sí señor Y bueno, como habéis estado picando aquí un poquillo en la roca madre, ¿vale? Estoy haciendo aquí un poquito de hierro para mejorar los pinchos, ¿vale? Que tampoco es que me depara mucho Y aquí creo que estaba aquí dándole a las piedras Bueno, y deciros que sigo, no sé por qué, sigo sin encontrar hierro O sea, ninguna meta, ni hierro ni plomo, he decidido picar un poquito más abajo Pero aún así, ya estáis viendo, ¿eh? Que no encuentro ni una beta, yo no sé qué leche le pasa, si se ha bugueado o qué leche le pasa No quiero volver a empezar una partida porque sería a muerte Pero como estáis viendo, yo tengo aquí picado un montón Y nada, no encuentro ninguna beta Y no me sale la arenilla típica, que si sale la arena ya sabes que estás, llega cerca de... Ya me he perdido ¿Dónde estás? Por aquí Si sale la arena ya sabes que estás más o menos llegando a donde hay cosas Y por aquí sigo donde lo tenía Que he hecho un agujero hacia abajo ahí Digo, a ver si encuentro algo tirado para abajo o algo Pero mirad el pedazo de túnel que tengo O sea, pero inmenso, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Mirad todo lo que he hecho y ni una beta Ni una beta Y no me la he saltado porque voy con mi... Con mi casco, con linterna Es que ya no sé hacia dónde ir No sé No sé si vosotros sabéis si han tocado algo Si han tocado algo del... De la aparición del loot Pues me lo decís Porque es que no sé, no sé Dónde leches están las betas de hierro, ¿eh? Bueno ¡Ah, que me mataré! A ver Si es que no sé por qué leches Ahora Vale Y sigo muriéndome de hambre A ver Gira, gira Vale, parece que ya le estoy cogiendo un tranquillo a esto Para apagar la luz Que ya se ve Y creo que había puesto a hacer aquí algo de comida Con la carne que me había llevado Exactamente Poca, pero bueno Vamos a cambiar esto aquí Y así lo tengo de beber Y aquí vamos a poner los básicos Los básicos vacíos Vamos a poner aquí Y esto lo he puesto para poner las cosas de medicinas Como estáis viendo Tengo analgésicos No sé si tendré la pata chula todavía Esto se ve en la B, ¿no? No En la B, ¿no? Efectos activos Ninguno Yo tengo la pierna bien Se me ha curado Y aquí Tiene una llave inglesa Vale, esto era para mezclarlas Cuando encontrarse otra mezclarla Vale, ya lo he pillado Pues nada Creo que vamos a ir de excursión otra vez Porque no hemos encontrado nada así interesante Los pinchos estos siguen igual que están Tendría que poner dos filas de pinchos Yo creo, o algo así Vamos a salir por aquí Me he subido el metabolismo, ¿vale? Lo del sobreviviente este Detrás el metabolismo para que no tengas que comer tanto Lo tengo a nivel 2 Me lo podría subir uno más, ¿no? A subir uno más Y así no tengo que comer tanto Porque cada vez cuesta más encontrar animales Así que bueno Nos vamos a ir la otra vez al pueblo A ver qué encontramos Y esperar a ver cómo tenemos el huerto Que a lo mejor esto ya lo tenemos para recoger Si lo tenemos para recoger Volvemos a sembrar Recogemos y sembramos No, todavía no está Todavía no está Está bastante crecido Pero todavía no está Y estos son Bueno Yo creo que desde aquí no me No me hago daño Así que vamos a ir para allá Vamos a beber un poco Que eso sí que tengo bastante De beber no hay ningún problema Una Y dos Vale, el pico de momento Como no lo vamos a usar un meso Pues de momento Bueno, pero creo que llevo barras, ¿no? Sí, lo podemos reparar No hay problemilla ninguno Lo que yo no sé es cuántas flechas tengo 86 Vamos a... El arco lo vamos a hacer de nuevo Que no sé si ya me puedo hacer arco nivel 250 Creo que sí Pero no lo sé, ¿eh? A ver No, reparar, no me he equivocado Esto es despedazar Sí, ¿veis? Nivel 250 Vamos a dar a la R Para tener ya la flecha preparada Y vamos a ir hacia el pueblo Así Todos estos árboles secos Me van a dar Porque ya se me ha acabado la madera Vamos a ir dándole caña A los árboles Estos secos Que no me gustan para nada Y bueno Vamos a ver Si llegamos al otro lado Yo no sé De verdad, en serio No he encontrado ni una beta de metal Es que es alucinante Así no vamos a poder Mejorar, ¿eh? Porque con lo poco metal que encuentro Es destripando los coches Y... Cuando te rompes una piedra Que te da un poco De metal Pero tampoco una barbaridad Que digas, ostras A lo mejor es que hay que darle a estas piedras Aquí te sale todo un poco Pero no una barbaridad No sé Una beta de esas de mil Sería lo suyo Bueno, ya estoy otra vez Con la estamina No sé No sé si me puedo Poner la de Fanático de la salud Estos, ¿no? Atletismo Esto era aquí Tiranosaurio sexual Tiene resistencia 20 Tengo 20 Lo único que hace falta Que llegue a atletismo Nivel 40 Nivel 40 Bueno Me estoy gastando los puntos En cosas que realmente Luego, no sé Serían secundarias Pero es que realmente Como no puedo avanzar Porque no tengo la receta del hormigón Bueno La receta del hormigón Ya sabéis cómo va, ¿no? Os lo dije, creo La receta del hormigón Ah, sí la tengo No, el hormigón no El metal El metal este El tocho ¿Dónde está? Fabricación Niki, 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 niki Niki, niki Ahí tiene que ser Ah, forja de acero El acero Tengo que hacerme La forja de herramientas Al 6 ¿Vale? O sea, ahí la tengo Forja de herramientas Al 5 Yo creo que en el próximo nivel Ya podremos hacer las cosas Y ir mejorando Poco a poco Vale, porque luego el Y el hormigón Ya lo podría hacer Sí, ¿no? A lo mejor es que necesito La cementera Yo creo que el hormigón Mira, el hormigón Ya lo tengo Claro Hormigón Vamos a ver si Hormigón Mezcla de hormigón Necesito la cementera Y no sé cómo se hace La cementera Vamos a ver Cementera Tiki, tiki Cementera Mezclador de cemento Claro Me haría falta Resortes 10 mechanical parts Que no sé si tengo Y un motor Sí que tengo Sí Pues podemos empezar A hacer ya eso Porque realmente Nos interesaría Hacer cemento Y mejorar Nuestros adoquines Esto no hay que Perdérselo de vista Y también mejoré A uno La Venga A nivel uno El quality Joe Creo que lo tengo Por aquí Por aquí Aquí Al sitio de calidad Joe A nivel uno ¿Vale? Para el siguiente nivel Sería nivel carruñar Nivel 40 Que no vamos a tardar Un huevo Pero por lo menos Espero que me salga Algo Algo Aunque sea mierda Pero que me salga algo Porque hay zombies Que los mato Y me salen en blanco Abro los cajones Y me salen en blanco No sé No sé Son cosas que no entiendo De verdad Bueno pues ya Con toda la charreta Que os he pegado Ya estamos llegando Al pueblo A Dearsville ¿Os acordáis de Dearsville? No sé Puede que se llame así El El vídeo de hoy Vosotros ya lo estaréis viendo Ya sabréis como se llama Pero Yo todavía No lo he decidido Porque claro Depende de lo que pase En el vídeo Pues puede que sí Puede que no Hay que poner un título Acorde a lo que pasa No le haya más No que sé Las bodas de oro Y luego en realidad No hay bodas Ni hay oro Ni hay nada Y cosas tienes Cruyfrader Bueno No sé Mira van a salir unos casquillos En una basura Bueno Algo es algo Yo no sé todavía Lo de los métodos De la electricidad Y todo eso Que eso tiene que ser La leche Todavía no sé usarlos No sé cómo se hace Habrá que mejorar aquí Las Las cosas estas De electricidad Electricidad básica Wire tool Electric no sé cuántos Todo esto Por la ciencia ya lo tengo Podría mejorarlo Ah es un 3 Pues ya lo tengo Nueva receta de bloqueo Wire tool ¿Qué es el wire tool? ¿Qué es el wire tool? A ver amigos Wire ¿Será esto? Es este ¿no? Ah esto Pues vale Que lo necesitas Pero necesitamos El acero forjado Así que El pez que se muerde la cola Bueno Pues eso Es lo que necesitamos Pero bueno Ya por lo menos Lo hemos aprendido Ya podemos empezar A poner yo que sé Paneles solares Y cosas de esas Para que no empiecen A dar luz Y no sé Es que no entiendo Lo que más me extraña Es lo del metal Es que me extraña muchísimo Que no encuentres Ninguna beta de metal Con todo lo que he picado Vale Tengo la cazadora puesta No la tengo puesta Estoy teniendo calores Calores grandes Bueno Pues creo que esa casa Es la donde entramos Así que vamos a buscar Otra Esta de aquí de la derecha Que estará toda llena De zombiceles De estos escondidos Y el hospital Está ahí al fondo Pero de momento El hospital Pues que No me interesa mucho Mirad todo lo que llevo aquí De guarrerías Es que no sé Bueno Luego empezaré A tirar cosas Aquí ya está La oscuridad Están dormidos Y vengo A perturbar La paz del convento Por aquí No hay nadie ¿No? La madre Que la Pero Que sustos pegan Que infarto Me va a dar un día Ahí te quedas ya Estúpida Bueno Tres monedillas De esas No están mal Para ir a ver Al tendero A ver si tiene Algo interesante Ahí hay una tonta Al culo A ver si la tizo Ahí se ha quedado En nuca No tiene nada No tiene nada A ver Aquí en el cajón Sombrero Y botas Esto no me sirve Para nada Lo que puedo hacer Es tirarlo al suelo Por si acaso Se respawnea El loot Un saludo Para mi amigo Vaz Fernández Aunque no es mi amigo Pero bueno Es una forma de hablar Joder Que susto Mira Vale Voy a llevar esto Y el papel Vamos a tirar aquí Vamos a ver Algo de comer Habrá algo de comer Porque aunque Aunque me he puesto Lo del metabolismo Pues no estaría mal Nada Completamente vacío No digo que esté lleno Pero completamente vacío Ya estoy lleno de gente Una olla Que no la quiero para nada La podría romper Pero bueno Esto lo vamos a despedazar Hay como una maratón ¿No? Soy agente Ahí veo al Mira Otro Justino Aguantar Botella Esto Si le para Inadvertido Pero se les oye ahí Pero vamos Aquí no veo a nadie ¿No? No Este yo creo que Lo he reventado La pólvora Me la voy a llevar Y el candelabro Lo voy a despedazar Ya luego empezaremos A tirar cosas A ver que hay aquí Plomo Y Venga Vamos a cogerlo todo De momento no hay nada más Así que vamos para abajo Vamos para abajo Y aquí Creo que no hay nada más Vaya casa más absurda Aquí hay una mini bolsa Un bolso Un bolso Que no hay nada Aquí Qué susto Bueno este por lo menos Lo he oído Estos tíos Guardaco Lo que aguantan Esa la he oído Esa la he oído A ver Uh Qué Qué mariquita Me quería dar Anda Que te caes para abajo Rodando Mira, mira, mira Uy, 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 uy Nada No tiene nada Mucho, mucho peligro Pero no tiene nada No hay nada De la lavadora Ey Pero ¿Habéis visto dónde han salido todos estos? ¿Dónde han salido todos estos? Se respanean en mi cara Esto está fatal, eh A ver A ver, aquí Oigo gente No sé dónde leches están La comida que cogí del capítulo anterior Pues Ya me ha ventilado Es que no tengo nada Y no encuentro nada Vale, aquí parece que hay Una carga fuerte Que voy a tardar en abrir Bastante Así que cuando la tenga abierta Volvemos a conectar ¿De acuerdo? Ahí os quedéis Bueno, pues ha sido un rato cortito Porque ya el pico va pegando a lo suyo Bueno, no está mal No está mal ¿Qué puedo tirar? Los casquillos que de momento no sirven para nada Las antorchas que tampoco Uno de pólvora No sé Los vasitos estos De momento nada Vamos a ver ¿Qué puedo coger? Voy a coger las que sean De mejor nivel Cantoneras No sé 146 Y esto lo puedo despedazar Aunque lo podría vender También es verdad Pero bueno No hay nada interesante Bueno, deciros que en el capítulo anterior Después de conectarme Salió un airdrop Y encontré la francotiradora Así que la tengo en casa Para usarla cuando queráis Bueno Vamos a ver El comeback Vuelve pronto Sí señor Vamos a ver Tengo mucha gente por allí Así que me voy hacia este lado Que creo que habrá menos gente Vamos a ponernos ¿Pero quién está golpeando? Es que no los veo Y es como si lo estuviese encima Vamos a romper aquí A ver esta casa Parece un garaje O algo así Tubería Despedazar Vasos tengo bastantes Y luego podemos hacer con cristales Que eso no se tarda nada en hacer Vale, aquí no hay nada más Vamos a ir a la casa esta de aquí Vamos a ir a las casas de los bordes Que nos será más fácil huir Tú va tonta ¿Hay alguien más ahí contigo? Me ha reventado la niña putrefacta Un sándwich Te lo puedes quedar para ti Mira, hay otra ahí ¡Venga ya! Venga ya chavales Es que Es que no se les oye Me están golpeando Pero ¿dónde? ¿Dónde ha salido ese? Si no había nadie Yo flipo Bueno, voy a intentar volver ¿De acuerdo? Así que Tener paciencia Bueno, pues ya estamos aquí En Dearsville otra vez En Dearsville A que nos partan la cara Porque seguramente Que estén aquí Mis amigos Pegamento Seguramente estén aquí Mis amigos Míralo 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 A ver Así que sí Sal de aquí Vamos a prepararnos ya Yo creo que Algo está mal No entiendo Ponemos esto Nos ponemos esto Esto Y esto Y esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Y no sé qué cosas más Pero bueno Vamos a intentar Entrar A fuerza de palos Lo único que está el Matías Por ahí Bueno, ahí ya tienes Al Matías Aquí es difícil luchar Míralo Aquí es difícil luchar Aquí es difícil luchar Y mueres otra vez ¿Cómo te lo comes? ¿Eh? ¿Cómo te lo comes? Genial, ¿no? Pues nada Comiéndotelo Pues nada Otra vez lo mismo Es camino de vuelta Vamos a morir aquí 200 millones de veces Esto ya está Un poquito ya Bueno Bueno, ya estamos otra vez En Dearsville Bienvenidos a Dearsville O bienvenidos al día De la marmota ¿Moriremos otra vez? Espero que no ¿Vale? Espero que no Matías que se haya metido Otra vez en la casa Me ha metido para coger las cosas Creo que las del primer La primera vez que hemos muerto Todo eso lo hemos perdido No sé si quedaban Cuatro o cinco cosas Pero algo quedaba Y no me acuerdo Que es lo que quedaba Pero lo que quedase Lo hemos perdido ¿Vale? ¿Veis? Como ya no me hacen falta Huecos Lo que voy a hacer es Esto We're 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 Y esto también We're Aquí está la otra mochila Me voy a cagar en Todo lo que se menea ¿Dónde está tu amigo? Sí, el gordo ¿Dónde está? Esto lo tengo aquí Y la pala Creo que esto iba así Pero bueno ¿Dónde está? ¿Dónde están tus amigos? Ay, la virgen del cordero Esto que tengo yo Es de 256 Pero está súper dañado Bueno Vamos a dejar por aquí Vamos a ver Qué hay por aquí Unas semillas Qué genial Una tubería Ya no me caben más cosas, eh Ya no me caben más cosas Dos tuberías más ¿Y dónde están los... Mi amigo Matías? En Luca Tú, atontado Mátame otra vez Venga, que lo estamos deseando Mátame otra vez Matías, asqueroso Hombre, ya Otro sándwich de esos mozos Voy a meter los sándwiches por el... No voy a decir nada Porque ya bastante me censura los vídeos De que dice que no publicidad, no publicidad, no Así que Vamos a callarnos Vamos a callarnos Que estamos más guapos, ¿no? Bueno No cabe Nada Nada Terica Ufa ¿Qué es tú, chaval? ¿Aquí qué hay? Nada Las mierdas no las quiero Así que Me da igual Bueno, esto lo vamos a coger Y este vendaje Pues Como que no hace falta Vamos a ver aquí Qué hay en la mesita 166 Lo podría mezclar con el que tengo, ¿no? Aunque son de colores diferentes ¿Esto qué es? Estos son Tonterías A ver Sorpresas no, ¿eh? Si estáis, estáis Pero sorpresas no quiero ninguna Estoy aquí Salid Salid Donde estáis Bribones Malandrines Malandrines Aquí no hay nadie Aquí tampoco ¿Esto qué es? Mira Una lata de miso Que me la voy a comer Directamente Y esto lo vamos a despedazar ¿Aquí qué hay? Nada De aquí Nada Lo que sí que voy a hacer Esto lo voy a despedazar Y me voy a llevar Estas tuberías no las quiero Me voy a llevar Los Mechanical parts Que son Muy importantes Para hacernos La máquina de hormigón O sea, la hormigonera Yo creo que la vamos a hacer ya No sé si me falta algo Resortes o Pero bueno, ahora vamos a picar Los coches que hay afuera Mechanical parts Vale Aquí hay más cosas Nada Nada Qué vergüenza, eh Por aquí es por donde he entrado Y de aquí ¿Qué hay? Una caja enorme Sin nada Y unas pastillicas Para el dolor de cabeza Yo creo que me he puesto Lo de la vida esa Que no me baja ya del 75 Porque si no Aquí no hay nadie Vamos a romper esto Y aquí seguro que dentro Habrá alguien Pues no No hay nadie Ha salido Ya me han salido todos ahí Venga, otra pastillica Un trozo de madera Un nido Ya a ver Papeles En una librería Hay papeles La gente guarda los papeles Los guarda ¿Por qué? No sé Pues si acaso se quieren limpiar el culo Pues a lo mejor Vamos para abajo Y son las 8 de la tarde Así que nos vamos a ir para casa Y todos los coches que veamos Los vamos a ir despedazando Y así conseguimos algún resorte Algún Algo Algo conseguiremos Tuberías Guarderías Esto lo vamos a tirar De momento Que más cositas Uno de pólvora ¿Para qué le quiero yo Uno de pólvora? De momento tengo ahí Tres huequecillos Vamos a ver si encuentro algún coche Antes de irnos Vale, por aquí no hay ningún coche Es que son las 8, eh No vamos a llegar Así que vamos para allá Y vamos a desguazar A ver si hay algún coche ahí en el Donde el El Steve Tools este O como se llame Y algo nos dé Algún resorte No sé Tenemos que mirar exactamente Qué es lo que nos falta Para la hormigonera ¿Vale? Porque eso estará muy bien Para podernos hacer ahí hormigón Y así conseguir Que nuestro Se transforme Nuestro Complejo De adoquinero Adoquinero Pues se transforme en Ahí queda un coche Que no creo que me dé mucho Pero bueno Desguazarlo lo voy a desguazar, eh Algo me dará Gasolinica Mira, me ha dado un metal Ah, ahí están Los mechanical parts Y ahí hay un carrito De la compra Que todavía no voy a desguazar Antes de irme Aletismo 38 Por hacer esto Me dan aletismo Qué genial, ¿no? Gasolina Mecánica A lo mejor algo Me estoy dejando por el camino Mira, la tubería está Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí no creo que haya gente ahora Son extrasilenciosos Otra mechanical part Joder, qué sustos, macho Otra mechanical part Lo que no sé si tengo Son resortes ¿Esto se ha respawneado o no? No Pues venga, vámonos de aquí A ver si nos van a dar otra toña Y la vamos a liar Mira, ahí hay otro coche Claro, los resortes salen De los coches que están Que están un poquito más enteros Ahí hay otro coche Pero creo que está igual No tenemos unos cuantos mechanical parts Ya, ¿no? Diez Sí Los diez ya los tenemos O sea que si fuese eso lo que nos faltaba Ya los tenemos Lo que no sé son los resortes Este coche está igual Así que ahí no voy a sacar nada Bueno, nos vemos en casa, chavales Bueno, chavales Pues ya es hecho de día Y estoy cogiendo aquí un poquito de clay De arcilla Y no sé si estará hecho ya el Vamos a ver si está hecho el Si ha germinado ya la cosecha Ahora hace falta verlo Exactamente Vamos a coger aquí todo el café Esto no es porque lo plantee más tarde Esto sí Las mazorquitas de maíz Que nos van a venir muy bien Ahora que no tenemos apenas carne Y las patatas Y lo que vamos a hacer es Todos los granos de café Recetas Hacer coffee seed de estos Todo lo que se puedan De esto lo que voy a dividir Y la mitad son 25 Pues 25 Recetas Con seed Bueno, yo creo que con 10 Vamos más que de sobra Fabricar Y estas Las patatas También Vamos a hacer La semilla de patatas Todas ¿Qué está pasando? ¿Está oyendo gente por aquí? Bueno, 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 bueno Tú Que te vienes la horda Déjate Que vas a joderme Los pinchos Anda La tonta Mira Lata de pasta Qué rica Vale, vamos a plantar esto Todo esto Vamos a quitar esto de aquí A ver Las patatas ya están todas hechas Se han salido Cuatro semillas de patatas Bueno Aquí que es el extremo Vamos a poner Una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Ya tenemos cuatro Antes teníamos dos, ¿no? Nada más Bueno, café Venga, a ver 8 de café Esto sale así en diagonal No sé por qué Una Dos Tres ¿Ahí que había otra? Sí, ahí que había otra Aquí Tiki Tiki Y tiki A ver si nos vamos a caer Y el maíz ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos hemos hecho? 10 Yo creo que podemos hacer Unas cuantas más, ¿no? No sé A ver Recetas 16 Que sean 16 8 y 8 Venga, 16 No sé cuántos Dará para esto Venga Vamos a plantar Vamos a ver Aquí De costar con tonterías Ahí No sé cuántos Ahora lo vamos a averiguar Creo que caen muchas De todas formas Esto lo ampliaré Para poder plantar Otro tipo de cosas ¿Cuántas? 16 Son 2 4 6 8 10 12 Creo que caen 24 24 ¿Y cuántas hemos plantado? 16 O sea que caen 8 más Venga Esta la juntamos aquí Y esta la ponemos aquí Ponerte aquí, hombre Una aquí Otra aquí He puesto a hacer Cemento En la parte de abajo Y Creo que son 65 minutos Para hacer Yo que sé Una mierda de cemento No sé Si hay que mejorar También Los tiempos de De fabricación O que leche le pasa Pero Como lo he dicho Vamos a apagar la luz Que se me está haciendo aquí Y bueno Y aquí tengo ya Hecha la La mezclador de cemento Que lo vamos a poner abajo Para que nos sea más útil Y ha seguido picando Aquí ha seguido picando Os voy a enseñar ahora Creo que está en el de Menos 37 Baja En este No, en el siguiente A ver En este Mirad la que he liado aquí Pequeñita Pues nada No sale nada Yo no sé No sé si es un bug Ok Pero antes no me costaba Tanto encontrar hierro No digo que esté Constantemente sacando hierro Pero algo Yo que sé Y aquí también he hecho Un poquito más Pero nada Bueno Aquí tenemos aquí Unos poquitos más De estos que he hecho Ya no queda aquí Apenas No queda No, apenas no No queda Directamente Vamos a poner aquí Yo que sé 20 minutos de De activar Esta la vamos a quitar ya Y vamos a poner El hierro Para luego poder hacer Los pinchotes Los pinchitos gordos Vale Vale ¿Puedo poner aquí más hierro? Sí Ponemos aquí Para que se vaya fundiendo Y aquí estaba poniendo Yo hacer cemento Como veis 57 minutazos Yo esto de verdad Que no lo entiendo Bueno Vamos a poner ¿Dónde está la cementera? Aquí Vamos a poner la cementera Yo que sé Aquí debajo Por ejemplo Y aquí podremos hacer Arena fina Arena Yo creo que la arena fina Sirve para hacer el cemento Mezclado hormigón Necesitamos arena fina Así que de momento Vamos a poner Hacer arena fina Que se hace con Arena fina Se hace con Piedras pequeñas Tenemos aquí las cuantas Así que vamos a hacer ahí Yo que sé 5000 son muchos ¿No? Pero claro No puedes poner más de Si lo escribes No puedes poner más de 1000 ¿Veis? 200 Es lo máximo que se puede poner Así que no sé si Guardar un poquito De piedra aquí Y que ponga Hacerse 2000 ¿No? De arena 2000 de arena Venga Y tarda Otros 20 y tantos Minutazos Bueno Cuando se ponga a hacer eso Meteremos la piedra La arena Y el cemento Y haremos el hormigón ¿Vale? Bueno Esto Es que va muy lento Muy lento Ya lo digo No sé Y bueno Pues lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Que ya se ha hecho Un poquito largo el vídeo Es en media hora Así que vamos a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Pues seguiremos Mejorando la base E intentando mejorar De alguna manera Ah bueno Calla calla Que ya hemos subido A nivel 40 Ya no podemos hacer Forja de armas Comprar Hostia 12 Creo que mejor La de herramientas Y ya Coger La forja de acero Que son 15 puntazos Vale Y lo que no sé Si ahora ya podré hacer Acero aquí Tengo la receta Porque no puedo Recribimos el crucible ese Que eso será No lo sé Vamos a ver Eh... Acero El crucible ese ¿Cómo es? ¿Cómo es el crucible? Chatos Porque crucible ¿Cómo se hace? A ver Coraza de chatarra Caja fuerte de escritorio Es esto ¿no? Necesitamos Mechanical parts Piedras pequeñas No sé cuánto Hierro forjado Y esto ¿Qué hay que meterlo? ¿Aquí en el...? ¿Hay que meterlo en una de estas? Vamos a probarlo Pero eso ya lo veremos En el siguiente episodio Que se está haciendo muy largo Si os ha gustado Darle un buen like Ya sabéis Me trae este like Me trae este like Y si os queréis suscribir ¿Cómo lo tengo esta semana? Lo tengo gratis Aprovecharos que la semana que viene Puede que esté de pago Tened cuidado Está súper free Dale al botoncito Y ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Si tenéis cuidado ahí fuera